¡Ay, la playa, la playa! Y yo sin toalla Con este frío, a ver que se baña Mejor vamos al chiringuito A relajarnos un poquito Y tomarnos un mojito Y bailar un poquito ¡Ay, calor, calor! Que diversión, con un mejor, con un amor Y si está bueno, mejor ¡Hey, chicos! ¡Bienvenido a pasear! ¡Mirando a las circunstancias de los superar! ¡Pelibros, tiburones, se van a devorar! ¡Súbete a la hora de la estradera! ¡Muy bien! ¡Pelibros, tiburones, se van a devorar! ¡Ay, qué calor! ¡Menudo sudor! Necesito un remojón Que me aporte diversión Me gusta la tranquilidad Porque me siento en libertad Y voy a toda velocidad A buscar la felicidad ¡Muy bien! ¡Seguen a miedo los peligros que pueda encontrar! Mientras me dé tiempo A meditar Aquí en el tablero Buscamos la tranquilidad En cada uno de los alumnos Encontramos felicidad A todas horas del día Sin rasgo de soledad A cada momento vamos A toda velocidad Queremos buscar y sentir La libertad ¡Qué satisfacción! Con esta diversión Me voy a ir dirigido Aquí está mi abrigido Con la luz del sol Que me da calor Me siento feliz Sin preocupación Me olvido de todo Quiero divertir Sentirme relajada Con tranquilidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!